Sustraendo H ¿Cuáles son las decisiones importantes que se deben tomar a lo largo del proceso de marketing? Para ver la importancia de las decisiones en el proceso de marketing, es fundamental responder de forma correcta estas interrogantes. ¿En qué negocio estamos? ¿Quiénes son nuestros competidores? ¿Cuál es la entidad fundamental para la que diseñamos la comunicación? ¿Cuáles son nuestros objetivos empresariales? ¿Cuál es nuestro objetivo de marketing? Un error en la comprensión o respuestas de estas preguntas puede conducir al fracaso en marketing. La primera pregunta que debemos responder es ¿En qué negocio estamos? Y necesitamos tener una comprensión clara de cómo se define el núcleo de nuestro negocio. Y este es un factor determinante en todas las decisiones subsecuentes de marketing y comunicación. Y justo aquí, quiero hablar del término miopía de marketing. ¿En qué negocio estamos? Básicamente, la miopía de marketing se refiere a que muchas empresas toman una visión incorrecta, de poca visión sobre la forma de definir su negocio. Las empresas deben tener una visión expansiva del marketing que refleje las necesidades del consumidor. Además, las empresas deben ver el marketing desde el punto de vista del consumidor y satisfacer sus necesidades mejor que cualquier competidor actual o potencial. Y algunas empresas fallan respecto a esta perspectiva. Por ejemplo, pensemos en una empresa que vende botas de excursionismo. Esta empresa no debería de definir su negocio como la venta de calzados de excursionismo. Más bien, algo como ofrecer los medios para la exploración y la aventura. Otro ejemplo es la corporación Disney. Y nos preguntamos, ¿en qué negocio cree usted que está Disney? Directores de marketing con una visión miope podrían responder a esta pregunta como ¿Hacemos película y parques temáticos? Otros directores de marketing con una visión más amplia del marketing responderían a esta misma pregunta como ¿Nosotros creamos fantasía? ¿Cómo definimos nuestro negocio principal? ¿Influye en el proceso de nuestra definición de la competencia? ¿Y cómo nos comunicamos con los consumidores? Teniendo claro cómo deberíamos definir nuestro negocio, vamos a ver quiénes son nuestros competidores. Y para responder esta interrogante, vamos a preguntarnos, ¿quiénes son la competencia de Disney? ¿Acaso son el resto de parques temáticos y productoras cinematográficas? ¿O cualquier empresa que cree fantasía para sus consumidores? Teniendo presente que la competencia es cualquier empresa que cree fantasías para sus consumidores, podemos examinar los beneficios que ellos ofrecen a los consumidores e identificar cómo podemos diferenciar nuestra oferta de las otras. Tenemos competencia directa e indirecta, de acuerdo a la definición de nuestro negocio. Un competidor directo es aquel que ofrece el mismo beneficio primario con el mismo producto o servicio al mismo tipo de público. Un competidor indirecto ofrece otros bienes y servicios que satisfacen la misma necesidad. Por ejemplo, todos conocemos Coca-Cola. Si nos preguntáramos, ¿cuál es la competencia directa de Coca-Cola? Tendríamos Pepsi, BigCola y las demás empresas refresqueras. Ahora los competidores indirectos son las embotelladoras de agua, las productoras de jugo o de té, porque satisfacen la misma necesidad primaria, que en este caso es la C. Al definir nuestro negocio principal e identificar nuestra competencia, debemos preguntarnos cuál es la entidad principal para la que estamos preparando una campaña de comunicación. La selección de la entidad principal determina todas las decisiones siguientes. Necesitamos decidir si estamos preparando una estrategia de comunicación para una marca general o para alguna submarca en específico. Por ejemplo, estamos preparando una campaña de comunicación para la marca Apple, para el iPhone de Apple o para el Apple Watch. Esta decisión afectará cómo enfoquemos nuestra estrategia en la planificación de la campaña, porque Apple Watch es un producto nuevo y sus atributos no son tan conocidos como los del iPhone. La forma como nos comunicamos con el público objetivo hará la diferencia. Por ejemplo, necesitamos una campaña de conocimiento y diseminación de información para los relojes, pero ya no necesitamos dar a conocer los iPhone. Luego, necesitamos decidir el objetivo de la empresa. La mayoría de las veces será incrementar los beneficios o incrementar los ingresos por ventas. El objetivo de la empresa debe ser uno u otro. Supongamos que se decide que el objetivo del negocio es incrementar los beneficios 5% y las ventas en un 2%. Entonces, ¿cómo elegimos entre un plan para recortar costos que incremente los beneficios o una campaña de publicidad? Normalmente, necesitaríamos recortar gastos para el primero. Y para incrementar las ventas, podríamos invertir en una campaña promocional. Y es justo aquí donde determinamos nuestro objetivo de marketing. Y como ya habíamos mencionado, para incrementar las ventas, podríamos invertir en una campaña promocional. Ahora, estamos forzados a elegir entre beneficios e ingresos. Y para tomar una decisión, deberíamos saber cuál es el objetivo principal y cuál es el objetivo secundario. Una vez que nos decidimos por cuál de ellos, las decisiones sucescuentes necesitan ser consistentes. La consistencia en todos los pasos es clave en una campaña de marketing y comunicación que sea efectiva. Por ejemplo, si el objetivo identificado es aumentar los ingresos en un 20%, entonces nuestra campaña debe diseñarse para atraer nuevos consumidores. Lo que normalmente requiere de inversión y puede influir de forma negativa en los beneficios. También puede que se esperen más beneficios, aumentando los precios, pero solo si los consumidores no son sensibles a los cambios de precio. Por otro lado, si el objetivo es incrementar los beneficios en un 10%, deberíamos intentar reducir la expansión del mercado o cortar otros gastos. Y al mismo tiempo, intentar mantener a los actuales clientes. Si necesitas la ayuda de un grupo de profesionales en esta área de marketing, por favor tienes que ver este video. Nosotros podemos ayudarte.